Estos serán nuestros top speakers. Daniel Lim, director de Salesforce Future. Sara Williams, directora del Laboratorio de Diseño de Datos Cívicos y del Centro Liberal de Urbanismo Avanzado del MIT. Chad Nelson, director creativo y especialista en Inteligencia Artificial para Creators TV. Andreas Teodoru, director de arte para Jump City en Harry Potter, Hogwarts Mystery. Samson Moe, CEO de Jump 3. Mara Balestrini, coordinadora de transformación digital en BID Lab. Y nuestro keynote speaker, Dirash Mukherjee, es inversionista tecnológico Tech for Good y cofundador de Shazam, el primer servicio de reconocimiento de música móvil del mundo. Mentor de empresas tecnológicas emergentes y asesor de empresas de capital de riesgo. Viva esta experiencia, regístrate gratis en www.col40.co, 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre, Bogotá, Corferias. inguéns. Os Carrillo Sunday r decided jadi lines